Nuevo líder norcoreano, Ben-Hong. ¿Cómo lo ve? El nuevo líder norcoreano. Y luego, mire, vamos a revisar, a ver si abren un poquito para ver los nombres. De los... Ah, sí, a ver, leo primero el tuit. Mire, subimos hace un rato este tuit, hace cuatro horas, dice, de entre estos trece legisladores, trece apóstoles, podría salir uno o más traidores a la patria, de entre ustedes. Uno o más de uno saldrá el Judas que traicionará a México. No olviden los nombres y sus rostros. Y claro, también podría estar entre los nuevos héroes, o no. Podrían estar los nuevos héroes. Mire, estos señores son los que van a estar en la comisión permanente. Y la comisión permanente es la que va a determinar si aprueban o no un periodo extraordinario para aprobar el golpe de Estado que quiere dar López Obrador. Están, por Movimiento Ciudadano, Ramón Enríquez y Mario Rodríguez. Por el PRD, Miguel Ángel Mancera. Por el PRI están Manuel Añorbe, Claudia Ruiz Macié, Dulce María Sauri y Rubén Moreira. Rubén Moreira ya dio chaquetazo hace poco, ¿eh? O sea que cualquier chaquetazo ya no debe sorprender. Y por el PAN están Julen Reventería, Nadia Navarro, Guadalupe Burguía, Laura Rojas, Jaime Ramírez y Josefina Salazar. Entre estos 13 aparecerá uno o más traidores. O, veremos aquí, 13 nuevos héroes, héroes nacionales. Por ahí va el tema. ¿Qué más tenemos? Bueno, vámonos al primer tema. Mire, ¿por qué se ha hecho tanto ruido en torno a la reforma, a la iniciativa que presentó el presidente para tener el control discrecional del dinero público? En este momento, la Constitución determina que la Cámara de Diputados es la responsable de aprobar la asignación del presupuesto. Existe ya un mecanismo para que, si el presidente quiere reasignar, informa a la Cámara de Diputados, dice por qué razón, y los diputados lo aprueban o no. Ah, pero la iniciativa que mandó el presidente, lo que quiere es literalmente que le den la bolsa de dinero del presupuesto. Al presidente. Y que él haga lo que se le pegue la gana. ¿Por qué es delicado esto? ¿Cuál es el quick del asunto? ¿Qué es lo que puede provocar una tragedia y el fin del Estado mexicano? Uno, que se termina lo que se conoce como la división de poderes. Acuérdense que la Constitución dice que en México el poder presidencial se sustenta en tres poderes. Son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La propia Constitución dice que un solo hombre no puede ser el jefe de más de uno de los tres poderes. Si se aprueba esto, entonces López será el jefe del Ejecutivo y del Legislativo. Por consecuencia, aquí viene la número dos, se está violando la Constitución y además muere el Congreso. O sea, se viola la Constitución, que es el segundo gran problema, y el tercero es que muere uno de los tres poderes, el poder legislativo. En especial, la Constitución...